El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 180. Abstenciones cero. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta nueva a votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por lo tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 19 horas 45 minutos del próximo sábado 29 de octubre. En consecuencia, esta Presidencia convoca al Pleno de la Cámara para el día 29 de octubre a las 18.30 horas para proceder a la segunda votación de la misma propuesta, con la previsión anticipada de que, fuere cual fuere el desarrollo del debate, no iniciaría la votación en ningún caso antes de las 19 horas 45 minutos de ese mismo día. Se levanta la sesión.